Más, Mati, soltate un poquito más. Soltate más, dale, dale. Más sueldo, laburá, dale. Laburá con cintura, cabecía un poquito y entrá. Dale. Escuchá, escuchá. Más allá, vamos allá. Mirá en el brazo, ya. Si no lo sabía, es más allá. Está bien. ¿No sabía? ¿Todo aquí? Sí, sí, güey, puede seguir. ¿Tabiero? ¿Tabiero? Haceme calzamiento, ¿tabiero? Ahí está. Mirá donde se va a llegar a la única. No, 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 no. ¡Eh! Ahí va. Ahí está. El medio es tuyo, Mati. Empezá a agarrar el medio, dale. Dale, empezá a agarrar el medio, dale. No escapes, dale. Aguantá. Y contraataca. Ahí está. No tropelle. No tropelle. No tropelle. Eso. Quien sepa cómo se ve la distancia. ¿Qué pasa si? Agarrá el medio, Mati. Empezá a agarrar el medio, dale. Cerra ahí, dale. Listo, dale. No, ahí va. Ahí va. Ahí va. Va, no le hace nada ahí. Ahí no le hace nada. Dale. Vos está ahí tranquilo. Tiempo. Tiempo.